La Iglesia de Buenos Aires 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 Luego de una discusión disparó por respaldar al joven. Ocampo también recibió un disparo. Unos dicen que se suicidó y otros que un primo de Felicitas llegó en ese momento y le disparó. Felicitas agonizó varias horas antes de morir el 30 de enero de 1872. En su memoria sus padres hicieron construir la Iglesia de Santa Felicitas en el mismo lugar en donde había fallecido. Desde entonces se dice que su alma vaga por allí, que las noches de tormenta suenan las campanas e incluso que si alguien deja un pañuelo atado a la reja del lugar, al día siguiente lo encontrará mojado con las lágrimas de la joven. Muchos aseguran que todos los 30 de enero se puede ver a una mujer llorosa vestida de blanco por los alrededores y se considera de mal orgullo casarse en ese sitio. Pero ahí no queda todo. La estatua de mármol de Felicitas junto a su hijo también tiene su propio mito, pues se cree que si alguien la toca le caerán las peores desgracias. Aunque todo no es malo en ese lugar, pues también se dice que si una mujer que sufre por un rompimiento toca las rejas de la iglesia, recuperará su amor para siempre. Dicen que también la casa de Felicitas es ocupada por el alma de su dueña, a quien han visto asomarse por las ventanas, como lo demuestra este video.